hola hasta fin que tal estáis espero que estéis muy espero que quede muy bien y acabo de cenar por cierto bueno y veo ahí una isla que esta a tope esta en falla asi que vamos a dirigirnos hacia que es lo que vamos a hacer en este video pues mucho de misión principal espero a ver misión principal en mi objetivo la verdad tenemos que hablar con el oficial espartano en la playa para irnos con nuestro amigo a pilos que es una isla y tal no 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 creo que sea esa isla porque eso no es una isla es la playa esta de aquí de esta zona no asi que bueno vamos a ver que cojones esta pasando en fin estamos ya a 400 metros asi que llegaremos en nadita y madre mia chaval los árboles hay ardiendo se veia desde bien lejos la verdad y molaba bastante madre mia chaval no creo que que ardan asi en plan y osea en tiempo imagino que si me quedo aqui eh el fuego no se ira apagando o se ira moviendo a otros arboles ni nada imagino la verdad pero madre mia fijaos el humo y todo eh molaria que hubiese que el humo fuera muchisimo mayor porque seria logico la verdad aunque si que hay un poquito de cenizas y tal y eso tambien mola sobre todo la iluminacion me cago en el baño yo queria darse un bañito y se lo ha dado estupendo vale vamos a irnos por aqui y aqui ya que que ha vale estan entrenando muy bien y aqui estamos donde esta brasidas que quieres de el sus pene ehhh no es harzun todo yo si concierne a esparta me concierne a mi si tanto te preocupara irias a prepararte con tus hermanos vamos alto tengo ordenes montar guardia y esperar refuerzos debian llegar hace dos noches yo soy el refuerzo jaja ahi esta si señor no esperes mas aqui estoy tu? los atenienses estan rabiosos ya veremos si eres tan valiente si lucho sera para enviarlos con el barquero ja muy bien guerrera mas vale que luches como dices ven vamos con brasidas tal cual la verdad que no se imaginate que somos atenienses o algo y queremos matar a brasias pues podríamos hacerlo diciendo eso no? un poquito asi en plan locus pero bueno ojo 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 vale vale ok madre mía como se ve el juego me va a unos 36 fps 37 38 37 vale mas o menos lo cual no esta nada mal esto antes me iba a unos 25 osea que dan unos 10 fps y la mar de contento vale eh que hago? me cargo mira eh es que como si no veia a nadie digo me cargo a gente sin nada he reiniciado el juego por cierto estoy grabando prácticamente a continuacion del capitulo anterior pero he reiniciado y parece que me va bien vale vale a ver mira por alli tenemos a otro madre mia esto es muy loco es la clave gente esto eh guau es clave no lo siguiente es como no se es como que os esta OP el ay 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 como que esta muy OP el arco a ver que tambien lo tengo asi no? por algo pero bueno espérate este lo que significa algo que tiene de fuerte eh ya esta ya se acabo? ya se acabado? que 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 ha pasado? a ver el tiempo de carga este ahi esta gracias si gracias por un momento estaba pensando en nuestro padre o algo LOL van a matar a gracias dios teimos esta lucha es entre tu y yo y es una pelea que tu no vas a ganar no 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 quiero luchar contra el déjame no 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 si Drásidas muere su sangre manchará tus manos la tuya la tuya y la de todos tus amigos uuuh mente cambreon ha volado un poquito no pararemos no 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 lo voy a matar no quiero matarlo para nada vamos a hacer el truco del averno este truco es la clave madre mia fijad lo que hemos quitado eh vale buenisima Pablo es que se esta como curando ¿no? que hace bueno bueno tiene el poder aqui y tranquilito amigo Te relajas Tiene el poder de todo, ¿eh? Madre mía, chaval Me encanta, tío, el doblaje de Amos Joder ¡Gol! Un árbol salvaje apareció, ¿no? ¿Qué cojones? Está hecho un blanquito de mierda, la verdad Ya no hay vuelta atrás Espera A ver, a ver, a ver ¿Esto qué es? ¿Cómo que ya no hay vuelta atrás? O espera No, no entiendo ¿Ya no hay vuelta atrás? No, no, espera Vamos a esperar ¡Lol! Me ha caído otro árbol a mí Pero qué broma es esta, tú A ver Espera, no Yo quería salvarlo Pero, pero Los árboles están muy rebeldes, ¿eh? Los árboles están muy rebeldes Yo no les he hecho nada Igual los árboles son del culto también Ay, en fin Lo de, o sea Esto es flipante Un poco No sé No sé Es que Me ha resultado gracioso, ¿no? Pero Joder Mucho cante, ¿no? Lo de los árboles ¿Vosotros qué opináis? Es que no me lo esperaba para nada O sea O sea, con lo épico que estaba quedando ahí El vídeo y tal La cinemática ¡Bum! Le cae un árbol Luego decide Esperar O no hay marcha atrás No hay marcha atrás ¿Qué significaba? Que me largaba Que lo mataba Lo remataba o algo Y espera ¿Qué es lo que significaba? Esperar ahí sin más y mirándolo O salvarlo Hombre Eso es lo que le he dado, ¿no? A esperar A esperado Y ha caído un árbol encima A la pobre Casandra Pero No lo entiendo Debería haber puesto Quédate a A salvarlo O Remátalo O Vete ¿No? Algo así Algo más claro A ver dónde estamos, tú ¿Dónde cojones estamos? Porque no tenemos armadura Nos han desnudado Estamos en una cárcel Ese es Deimos ¿Por qué Deimos está ahí? ¿Ganaron la guerra Los atenienses? No sé qué se te pasó Por la cabeza ¿Qué? ¿Querer salvarte? No era eso Te advertí Que me dejaras en paz Pero aquí estás Entonces Primero encierro Y luego muerte Ese es el plan Aunque podría acabar contigo En cualquier momento Pero antes Dime lo que sabes Pensaba que los del culto Te lo contaban todo Parece que tú estás De su lado Pero ellos del tuyo no Exacto ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo Dime por qué estoy Con los malos Convénceme Es un reto ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas Pero luego Morirás ¿Por qué me abandonasteis En la montaña? Pregunta a los que quieren matarme Y te tratan como a una divinidad ¿Insultas a los que impidieron mi muerte? Son ellos los que te condenaron Les di la gloria ¿Matarían a su campeón? Malaca Hija mía Explícate un poquito mejor Eres el arma del culto El culto te está usando Te están usando No estarías aquí Si creyeras todo lo que te han dicho Escúchame Si solo quisieran un soldado Tienen miles Me quieren solo a mí Despierta Alexios En cuanto falles Buscarán a otro Otro más controlable ¿Por qué me querrían si no? ¿Crees que te quieren? Si el culto te quisiera Te habría salvado Si mi Rina te quisiera Estaría aquí Acéptalo Nadie te quiere Algún día comprenderás Que su futuro No nos incluye Mi condena entonces Es no encajar Deimos Estábamos buscando León Y tú aquí En la basura Escuché gritos No es nada Lárgate Ya No tenías que tomar medidas Haz lo que quieras con ella Eso haré Vete Recuerda que entraste en la celda tú sola No recuerdo tal cosa Debes entenderlo Esto es por Atenas Cassandra Pericles estaba Empobreciendo a toda la ciudad La gente vivía en la miseria Así que lo mataste No se encuentra la yema perfecta Sin romper algún huevo No nos convenía Ahora creo que sé quién es Matar adversarios Dice el tipo de líder que eres Solo acabo de empezar Ojalá vivieses para verlo Entra en la celda Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa Afortunadamente Tengo otros fuegos Que apagar primero Parece que hay revueltas ¿Ya? Poco tardaron Tengo un plan Los muertos no protestan ¿Cómo te enfrentarás A una banda de rebeldes Si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control La suerte está echada ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo Uso su poder Eso no es democracia El pueblo eligió su destino, Cassandra Me eligió a mí Púdrete, Cleón Y no estoy solo El pueblo ha hablado Y no tuve que mover ni un dedo Así sofoco rebeliones No saben a qué han accedido Exacto El culto gana, Cassandra Debo supervisar un barco Rumbo a Mitilene Dímelo Se van a despertar de un buen susto Mitilene A ver Necesito las armas Sí, pero ya Sí señor A tope Vale, Cleón el asqueroso Es el que estaba Allí en Atenas Cuando fuimos por primera vez Y todo el rollo Que ganó Que ganó a los nudillos Oh, qué bueno Qué bueno Qué cracks Barnabás y Coño Y Platón No No me sale Interesante Sócrates Coño La muerte Puede ser La mayor De las bendiciones Al final Sí Qué cracks ¿Eh? Ahí Barna Vas a tope Eso es lo importante Menos mal Que estás viva Cassandra Si quedan más guardias Yo votaría Por irnos Ir rápido Espera Tenemos que hablar De Cleón Sócrates Le está siguiendo El rastro Sabemos Lo que hace Sé breve Su equipo Barnabás Y ya está Mi equipo Es una espada Pero seguramente Ya me vestiréis Bueno Ahí estoy Cassandra Ve a la residencia De Pericles Allí hablaremos De todo Vale Crack Los pasos Que llevan Al Parthenón Están sembrados De cadáveres Míralo Continúa Tu odisea O sea Aquí no No hay más Ok Muy bien Aquí está Cleón Fijaos Todos los que hay Todavía Y todavía queda El que El que controla Todo Que Quién coño Será Nuestro hermano Adoptivo Te imaginas No 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 será Él Vámonos No creo Quién podría ser Quién podría ser Alguien Alguien que hayamos Visto Ya Alguien muy Importante Tendría que ser Alguien muy Muy importante Pero yo no Recuerdo ver A nadie tan importante Igual el rey De Esparta ¿No? Pero No conocía El culto Yo creo que Sincero Supongo que No conoceremos A ese gran líder ¿No? Al líder Del culto Ostras ¿Te imaginas? Espérate ¿Te imaginas Que ahora El líder Del culto Es Marco Marcus Marco ¿Cómo se llamaba? El que nos acogió En la playa ¿Os acordáis ¿No? Desde el principio Os acogió O sea ¿Os imagináis Que es el No tal O sea Sería flipante ¿No? Me explotaría la cabeza Si fuera él Tengo que Que decir Que no he visto Nada ¿Vale? O sea Obviamente No me Spoileo Lo lograste Por supuesto Barnabás Iba a salir A por ti Otra vez Como dijo La intención Importa ¿No? Eso parece Ven Los demás Esperan ya Estábamos Preocupados Por ti Y más Con todos Los guardias De Atenas Buscándote Pues no ha tenido Ningún problema No va a tener que esforzarse Algo más ¿Qué es esto? Planeábamos Cómo acabar Con Cleón Aunque esto Tiene poco de plan Mucho hablar Y poca Acción Vale Están aquí Están aquí todos los cracks Prácticamente ¿Quieres derrotar a Cleón? Contadme el plan No será fácil Matarlo Alteraría Todavía más A Atenas Cierto Hay que desacreditarlo Se conoce Que una obra De Aristófanes Nos hará El trabajo Una obra Es mucho Más que eso No No te líes La túnica No sé por qué No podemos Querernos más Así Es mucho Más Divertido ¿Qué tiene la obra De especial? ¿Disfrutaremos En ella De tu imitación De El mono naranja? Ríete Pero de ahí Salió la idea No es arriesgado Hacer mofa De él Ante sus admiradores La obra Les hará pensar El arte Es arriesgado Pero funcionará Está convencido Hay que hacer algo Cleón mandará Un barco A Mitilene Para aplastar A los rebeldes El pueblo Se fía de él Apoyará Cualquier acción Que emprenda Sí Pero sí Que vamos A hacer algo Va a costar Derrocar a Cleón Con tu ayuda Será posible Vale Mira Podemos hablar Con todos estos La resistencia 15.000 puntillos De experiencia Varias misiones Aceptadas Porque Habrá que ir A diferentes zonas Sería un desastre Un desastre Tal cual ¿Qué dices? Calma hombre ¿De qué estás hablando? Mi obra maestra Lo cambiará todo Divierte Asombra Brilla Y abre los ojos Frente a las maquinaciones De Cleón Pero te necesito No soy actor Ni poeta Aristófanes Dios es No Es Tespis Mi actor principal Ha desaparecido Una obra sin estrella No es nada Jo ¿Por qué ha desaparecido? Nunca falta un ensayo Si no está borracho O con una mujer O un hombre ¿Puede ser cualquier cosa? No Sabe lo importante que es Él nunca me fallaría Aquí hay algo Que no anda bien ¿Podrías buscarte A otro actor? Oh no Tespis siempre arrastra A mucha gente A sus actuaciones Cuanto más gente Acuda a ver Mi devastadora Condena a Cleón Mejor Lógicamente ¿Y dónde puedo encontrarlo? Tespis No suele alejarse Mucho de su casa Mejor empieza por ahí Esto no me llevará mucho Prepara la función Volveré en cuanto lo encuentre Bueno pues misiones secundarias Obligatorias ¿No? No sé por qué me fui Alguien debía parar a Cleón En tiempos así El necio mira atrás Y tú no lo eres De momento Salvaremos Mitilene ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oí a Cleón Hablar de Mitilene Sabía que algo andaba mal Y he estado investigando Tu plan es prometedor Un pupilo mío Es ahora guardia En la Acrópolis Se conoce que Cleón Esconde algo allí Y ha celebrado Reuniones secretas Es arriesgado Tiempos difíciles Si crees que hay algo En la Acrópolis Que pueda ayudarnos Lo encontraré Espero que encuentres Pruebas de sus delitos ¿Y si el pueblo No se vuelve contra él? Lo hará Pronto hablaré Ante todos Con tu ayuda Conocerán al hombre Tras la fachada ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental Del santuario De la Acrópolis Muy bien ¿Se te ocurre Algún lugar Donde mirar? A Cleón Siempre le ha gustado La estatua de Atenea Buen lugar Para empezar Descubriré alguna cosa En la Acrópolis Que Cleón Será incapaz de negar Bien Pronto iré a hablar Delante de todos En el Nyx Si encuentras algo Que sea de ayuda Nos vemos ahí Iré rápido Muy bien Muy bien Pues Tenemos nueva misión La verdad Así que Vamos a hacer eso Pero ya Y Y vamos a fijarnos Atenas 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 Estamos ya en Atenas Así que Aquí habrá que ir Supongo Tío Que pesa Con lo del F3 A ver Fuera eso Y con esto Lo juego Ahí está Bien La nueva residencia La nueva residencia de Cleón Está en Ática Encuentro las pruebas Pero Pero bueno Centro El área Metropolitana O sea Sí Por aquí Vale Vamos a ir De todas formas A la estatua de Atenea Porque era como Lo principal Así que Vamos para allá Del tirón Ahí ya se le ve Chaval Si es que es enorme Y luego está La otra misión Que es Uy perdón A ver Misiones Que es La vida del actor Y esta es En Ática Tatatatata También en la misma Zona Cerca del Ágora Vale Pues Genial También todo Por la misma zona Lo cual Pues está Genial Uy Se le ha Se le ha abierto La boca Tú Qué bueno ¿No? Qué bueno Este parece Un lugar Al que Cleón Vendría Vale Pues vamos Adelante Vamos primero Con Cleón Para la prueba De la corrupción Para Dárselas Aquí Al Bueno Sócrates Y vamos Por aquí Mismo Está anocheciendo ¿No? Parece que sí A ver A ver A ver A ver Anda ya Bueno Pues sí Un poco Intensiva Así que Es Pero A ver No deberían O sea No debería Yo tener Problemas Voy a cargar A todos Y ya Taco Y ya Estaría Ok Vale Y es justo Aquí Ven campeón Uy chaval Qué susto No me No me No me No me lo creo Ahora Qué pasa Todos aquí Ay me Me da Venga Ya pasó Hombre No Venga Más peña Ahora Bueno Espérate Que muero Muero Todo Me cago En todo Lo cagable Me cago Prima Tío Por Dios Te he quedado Por Dios Venga Hombre No Hoy Vienen Ahora Más Más Misión No No quiero Ninguna Otra Misión Venga Tío ¿Me atacas O algo O qué? Dios Sois Muy pesados Si Pero que Muy pesados No Ahora Vendrá El tonto A las Tres Como siempre Ahí Está Si Señor Cómo No 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 Me lo Creo Tío Tío Qué Puta Mierda Qué Puta Mierda Qué Puta Mierda Primero Le da Al Dos No Me Ha ido No Sé Porque Por qué El Dos No Suele Ir Bien Porque Antes Lo He hecho Y Luego Fuera Cámaras También Me ha Pasado Muchas Ves Y Le Tengo Que Dar Como Varias Ves En Vez De Dar Una vez Yo Que Pesa Quiero ir del tirón al sitio Nada, dos mil millones de soldados de mierda Tío, y luego ahora viene el mercenario De los cojones, estoy hasta los huevos Me da un porculo Uff Y tarda la misma vida en morir Luego que si no sé qué Porque Tarda un huevo, por ejemplo, en apuntar con el arco Para hacer La habilidad del uno que tengo De disparos múltiples Es que tarda un maldito huevo, tío Pero un maldito huevo De todas formas, soy gilipollas Porque es que bien podría haberlo hecho así Y ya está, ¿no? Me imagino Pero bueno Para encontrar la llave Debo dar con el comandante Phylos Esta pala la han usado Hace poco Para enterrar algo, ¿no? Sí, supongo Ahí está A nivel 50, tío Rastros de barro Seguro que hay alguien del jardín Vale, a ver Que han enterrado aquí en el jardín Hola Parece que alguien ha acabado ¿Cofre cerrado? Se supone que por aquí Bueno, que alguien ha acabado ¿Dónde? Aquí en esta parte Se supone que tengo que encontrar La llave, ¿no? Se supone Pero Tú miras Hay un cofre enterrado en el jardín de Cleón Pero Está cerrado con llave ¿Ya? ¿Y? La llave ¿Dónde cojones está? Por aquí nada Y por aquí quizás Pues tampoco veo nada, ¿eh? Y yo pues No sé Rompelo o algo Mira, me voy a cagar en todo No sé dónde está, tú Porque aquí no hay nada, ¿no? Aquí no puedo yo Títale la llave A A Filos Joder, Pablo Aprende a leer un poco Filos Que está Que está por allí Venga, cojones Es que le tengo que dar 200 veces Por ejemplo Al botón de agacharse, tío Ahora vienen Ya estamos Ya estamos No puedo pasar yo aquí aún No Pero bueno Es verdad que me está buscando Todo el puto mundo Ahora mismo Así que ¿Qué usa, tío? Ah, ya están ahí los mercenarios De los cojones No Si al final pillo Tengo que darle 44 veces Al uno Ese ya está muerto Pero claro La gracia es ahora Le estoy dando el 2, tío Gracias Es que tarda la misma puta vida De verdad Venga, cojones El osito El osito de los cojones Madre Buenos días Vale, la llave ya la tengo Genial A ver si me cargo ahora Al tonto Las tres Este Vale Vale Venga, ataca Nos lo decía este Pero bueno Que pesado, que pesado Que pesado Que pesado Que pesado Que está Es Pero vamos a ver Si le da a cambiar Cojones Venga Venga Menos Y otro Y otro Gracias Ahora la loca esta Los cojones Muy bien Ah, que no tengo flecha Tío Tío, estáis muy pesados Pero que muy pesados Pero que muy, muy, muy pesados Creo que ha Vale, vale Me he equivocado Otra vez Que le he dado Ahora Gracias Madre mía Tío Siempre la misma tontería Hola Te bajas Pero que le estaba dando Joder Por favor Buenísimo Soy esto Pesado Ya por fin Gracias Fijaos Como se ha apoyado Ahí en la fuente Madre mía Nada Ya, ya viene otra vez Los tontitos No me dejes también Esquivar Vale Nos volvemos Que ya tenemos Lo que vendría siendo Muévete Cojones Ya Lo que vendría siendo La llavecita De los cojones Todos cojones Perfecto Y hemos Desafío clásico Completado Estupendo Y hemos robado Pergaminos Vale Luego nos reunimos Con el bueno De Sócrates Vamos ahora Con lo otro Metropolitana De Atenas Pero Casa Al norte Vale Vale Al norte Pues Más o menos Por aquí Imagino Vamos a ir Para allá Pues Nada Me tenían que ver ¿Cómo no? Vale Pues Vamos a ver Si encontramos También Para hacer La misión De aquí Del Artista Este El nombre Que no Recuerdo Es un poquillo raro Como mola El El limpiarme De sangre Vale Y debería estar Por aquí O sea Más o menos Crear flechas Ok Es verdad Tío Siempre se me olvida Vale Vale Pues Como veis Ya me sale aquí Lo de Ícaro Genial Increíble Maravilloso Debe de ser La casa De Tespies Pues Casi De acierto Gente Casi 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 Acierto Aparta 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 Vale Pues 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 Vamos por aquí Perfecto Y ya estaríamos Genial A ver Que pasa Pero y este Tío Buenas Tu no pareces Actor A menos que hagas De guardia Ateniense Yo Yo te voy a hacer Unas preguntas Y tu las vas a responder Pero el comandante Rexenor Como te llamas Bullis Bueno Bullis Tu decides Si quieres salir Caminando de aquí Comprendes Si Dime Que estas buscando Una estúpida obra No me han dicho más Que Solo hago lo que me dicen Y me han dicho Que destruya el manuscrito Que has hecho Con Tespies En teoría Algunos chicos Lo están emborrachando En la taberna Calle abajo Será mejor Que me lo cuentes Todo Solo sé Que querían Mantener ocupado A ese actor Puedes comprobarlo Está en la taberna Seguro Eso es todo Yo solo sigo Las órdenes del comandante No hago preguntas Vete de aquí Y considérate Afortunado Pero que muy afortunado Gracias Gracias Igual nos ayuda En un futuro Yo que sé Te imaginas Molaría bastante En fin Pues vámonos al bar Habla con Tespies En la taberna Está poniendo ahí A tope Y entonces Él le dice Si es tu mujer ¿Por qué me cobra? Le gustaría quedarse Pero tiene la copa vacía Y debe actuar mañana Otra bebida Vamos Una historia más La noche es joven ¿Sí? Igual me dan Una oportunidad Hablas un montón Desde luego Yo no tendría Todos estos soldados Sin hacer nada Todo el día ¿Ya está? ¿Se acabó la conversa así? Ya ha bebido bastante ¿Y eso a ti ¿Qué te importa, camarada? Sí ¿Qué te importa? Oh Pero mírate Será mejor que te vayas Madre mía La vocecita que tiene Me envía aquí Su patrón Aristófanes ¿Eh? No está trabajando Sí Hoy no trabaja Pero le cae bien Aristófanes Gracioso No sus opiniones Le dijo que es peligroso Ya basta Lo quiero sobrio y descansado No creo que comprendas la situación El comandante Rexenor ha ordenado que no salga Dice que se queda No quiere problemas Llévate a tus chicos a otra parte Toma Te vas a arrepentir Andando Por vuestro olor Ya sabéis dónde están las cabrerías Las cabras os echan de menos Ve No se encuentra muy bien Ey, ey, ey Vale Vamos a hacer una cosa Que se me ha ido un poco la olla Vale Pero vamos a hacer una cosa Me voy a quitar Me voy a quitar Las espadas Que tenemos Esta me mola mucho Con puñadura Buah chaval Está muy chula también Y vamos a intentar Reventarle un poco a mano Pero si me dejas Un poquito de timing Ey, ey, ey Es que claro No estoy quitando No quito nada de Joder colegar En serio Con el maldito Lab O lo que sea Vale, vale, vale Me ha quedado claro Me ha quedado Clarísimo Clarísimo Ese está muertísimo Digo Tú Joder campeón Yo me cago en En ti Perfecto Pues ya estaría Ya, tal cual Saquear O sea Para saquearlo Tengo que Dejarlo Ok A ver Supongo que Otra opción Hubiese sido mejor Pero yo creía Que le íbamos a Amenajar Y le íbamos a cantar ¿Qué quiere decir? Eres tan fuerte Ay, Katerine Creo que dice Tío Si además Carre Caballito Sus padres Decían Que sería actor O un borracho Los engañó Es las dos cosas Se lo dijo Gracias Pero no No puedes pasar Porque ahora Conoce El amor Verdadero Yo no entiendo Nada de lo que está diciendo Yo solo necesito que mañana actúes bien Oh, claro Y él necesita a su musa Su amor No puede No quiere actuar Sin ella Vas a actuar Vale, ya estoy entendiendo Un poquito más Esos hombres de la taberna ¿Quiénes serán? Ah, admiradores Son inofensivos Y les gustan los hombres de uniforme O ya no Están muertos Debes ser en arte Esta obra es importante Y a Ekaterine Necesita a su musa Por favor Está al oeste de aquí En la casa de Afrodita Si eso implica Que harás la obra Daré con tu musa Oh, bien Yo no entiendo A este tío Cuando habla No lo entiendo De verdad Que no lo entiendo Vale Pues vamos a Afrodita Entonces No soy mimosa Vale Habla Ya me sale Directamente Donde está Genial Pues vamos para allá Rapiduti Madre mía Al final de un vídeo Me cago en todo lo que hable Desde casi secundarias Tío No sé lo que hace El caballito Pero Debo tener mucho cuidado En esta zona Vámonos Sí Esto tiene que ser El templo de Afrodita ¿No? Imagino Templo No Templo de Festo Qué cosa más rara ¿No? Es más Vamos a verlo ¿Podemos Entrar por aquí? No Bueno Es normal Que tenga esto Como representación Pues Ni estatua Ni nada De Festo Qué triste Vale Habla con la chica Esta Que no sé dónde está Me cago en todo Vale Está Está por ahí No sé dónde está Tío A lo mejor El templo de Festo Es este Pero me parece Que ese es el de El de Afrodita Vale Menos 10 De poder nacional Por ahí hay otro A ver Mi objetivo No es matar aquí A todo el mundo La verdad Habla con Es que si esto Funcionara bien Levanta Levanta Es que Es que Es salvaje Tú Ok Vale Ya que estoy aquí Voy a terminar De De hacer esto ¿No? Gente Mira A ese tío Me lo tengo que cargar Vale Y ahí están Los dos Ok Pues Ya estaría Perfecto Y este ¿Este Es Efecto ¿O quién es este? Vale Genial Tenemos un tesorito Por aquí Y luego Queda 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 Medio 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 Un poquito Creo que ya por aquí saldría Del sitio Míralo Ahí está Y Lo de Quemar 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 Míralo Ahí está También Vale Perfecto Pillamos El tesoro Y ya estaría Templo de Efecto Por cierto Ah bueno Si Ya vimos a Efecto Tampoco No sé Quería que al menos Iba a tener algún Sincero O algo Digo yo Epa Eso sí ¿Pero qué? ¿Qué estás haciendo? Vale Mira Uh ¿Qué cojones? ¿Un ¿En serio? ¿Era del culto? Pues del tirón Y este está Y este está castigado Mirando con Mirando la pared Bueno Se supone que Al matar a este tío Se me quitaba Lo de Los cazarrecompensas ¿No? Se supone A ver Voy a hacer ya esto ¿No? Digo yo Ya que estamos Dale, dale, dale Vale Genial Vale Falta uno más Creo Me cago en panini Chaval ¿Dónde está Lo que hay que quemar? ¿Y cómo llego? ¿Cómo accedo? A ver A ver A ver A ver A ver Por aquí no Por aquí detrás Genial Toda la vuelta Que he dado Vale Me queda 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 Uno ¿No? No me quedando Todavía no Vale Esto ya estaría Eso también Eso también Y me falta Como digo Me falta uno Que Tiene que estar Por aquí cerca Joder Joder ahí Está allí Tío Para mí que Antes lo había mirado Pero bueno Vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Mira Aquí funcionamos Vale Pues Completado Vamos a hablar Aquí con Aikaterine La loca Esta No me seas Pesado Por favor Y por ahí hay otro Más Bueno Musa Ya A ver Putilla ¿No? ¿O qué? No eres mi tipo habitual Demasiado músculo Pero si tienes los dragmas Podemos llegar a un acuerdo Tespys dijo que estarías aquí Ah Tespys Un artista en tantos sentidos Pero hablemos de nosotros Creía que eras el gran amor de Tespys Eso es amor Esto es comercio ¿Qué buscas tú? No Tespys quiere que vayas con él Necesita tu ayuda para la función de mañana A Tespys le encanta actuar Pero esta vez tendrá que hacerlo sin mí Pero ¿No era su musa? El comandante Rexenor Ha dejado claro que me costaría la vida Si me asociara con Tespys Justo ahora Joder Oigo hablar mucho de ese comandante Rexenor Últimamente Es uno de los perros favoritos de Cleón He oído a algunas chicas Le gusta disfrazarse Con una túnica y una más A lo mejor nos lo hemos cargado Y también hacer daño Lo siento Creo que no lo hemos cargado Lleva la guarnición local Sus hombres siempre están aquí Se lo contarían al instante si me fuera ¿Y por qué ese comandante te amenazan? Es todo por esa estúpida obra Hacen todo lo que pueden por proteger la imagen de Cleón ¿Incluso amenazarte? Los actores son supersticiosos El comandante Rexenor Sabe que Tespys no actúa Sin su musa Esperándole entre bastidores Tranquila Me ocuparé del comandante Rexenor Pero creo que ya lo he hecho No sabes lo malnacido que es Es mucho más que un mero soldado ateniense ¿A qué te refieres? Reuniones secretas Visitantes raros Me dan muchos escalofríos Tendrás que matarlo No hay otra opción Si hago esto ¿Te irás con Tespys? Será un placer ¿Dónde encuentro al comandante? En los barracones Cruzada la calle al norte Las chicas lo van a visitar Cuando necesitan un servicio Creo que ya lo he matado No tiene fuerzas para venir aquí abajo ¿Podrías describirlo? Lleva un casco enorme y estúpido Para compensar otras cosas No te preocupes Me ocuparé de él Tráeme su espadita Como prueba Volveré pronto Pues igual Fuera de toda duda Que Rexenor está del lado del culto de Cosmos Vale, pues se supone que ya lo he hecho ¿Es prueba suficiente de su muerte? Jo Qué pena, tío No me refería a esa espada Pero mientras esté muerto Ya he hecho mi parte Asegúrate de que Tespys esté en el teatro a tiempo para actuar Estás muy tensa Ven aquí y échate un poco Tenemos tiempo para divertirnos un poco O contigo siempre son negocios ¿Lo son contigo? Sí que late sangre en estas venas Madre mía Sí que me unas venas ¿Pero qué hay de Tespys? Tespys es un actor La mitad de las chicas han sido su musa en un momento U otro ¿Cómo mola la espada, eh? Que tenemos Que envenena Pues nada, pasarlo bien, Cassandra Que hacía tela de tiempo, eh Puf A ver Ahora hay que pensar en Tespys Y en la obra de Aristófanes Esa obra es importante para ti Con ella Espero que llegue un cambio A mejor Veo por tus ojos Que hay más Pero todo el mundo Tiene sus secretos Si yo te contara Basta que sepas Que pienso de tener a hombres Como el comandante Rexenor y Cleón Vale Pues estupendo Estupendo Sí señor Pues Informa a Aristófanes Y informa también Al otro Así que Eso haremos Pero en el próximo Capitulito Espero que os haya gustado Como siempre Lo dejamos por aquí Una horita Que le pasa Que no es capaz de subir Y nada Un saludo Y hasta más vez Adiós